Vamos a dar inicio en forma puntual. Muchas gracias a todos los que están en medio dar. Y muchas gracias a todos los que están participando de este primer webinar desarrollado por CENCOMEX ENTEREX Chile. Le damos la bienvenida también a la doctora María Luisa Marocco. Ella es médico intensivista, jefe técnico intermedio general intermedio, quirúrgico de la clínica INDISA, especialista en terapia intensiva SATI, docente del programa de medicina intensiva del adulto de la Universidad Andrés Bello, instructura del curso FCCS Critical Care, instructura del curso SNC de la Federación Ibero-Paramericana de Cuidados Críticos. Muchas gracias doctora. Les pido a todos que por favor los que ingresen puedan ir silenciando sus micrófonos y también los que quieran quitar también su cámara para que pueda funcionar mejor la conexión. Al final de la exposición vamos a dar tiempo para preguntas. Ustedes las pueden ir incluyendo en el chat. Muchas gracias y damos comienzo doctora. Muchas gracias. Vamos a dar inicio. Gracias. 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 Vamos a ver qué no se pasa. Vamos a ver por qué no se pasa. Cristina, voy a necesitar tu ayuda No puedo salir del video Pasa hasta en las mejores familias Vamos a ver por qué No puedo pasar el video ¿Puede salir quizás de la pantalla completa? No puede salir, no No me da la opción de Ahí estamos, vamos a Ahora sí vamos a iniciar Vamos a tener la función compartida Ahí vamos a empezar Esta es mi experiencia de paciente COVID-19 Yo tuve una presentación Luisa Marocco, médica intensivista Y trabajo en Clínica Indies Y esta es mi experiencia más o menos 1200, 1300 pacientes que hemos visto a la actualidad en Clínica Indies ¿Por qué planteamos este tema? ¿Por qué? Porque no esperábamos tener este escenario Este manejo de pacientes clínicos En COVID no esperábamos tenerlo Ni menos en la dimensión que tenemos Esta era la foto que veíamos en enero, febrero Para el cual decíamos que estaban exagerando Para el cual esperábamos no llegar a eso Pero como todos los países hemos llegado Y ahora vamos a ver una de las complicaciones Que es el manejo de la UPP en el paciente COVID-19 Si bien vamos a hacer un pantallazo general De todo lo que es el paciente COVID que implica Tanto en ventilación, alimentación, complicaciones Vamos a ver cómo fuimos afrontando y aprendiendo de esto A medida que pasaba Porque hasta hace enero no sabíamos mucho más ¿De dónde fue mi búsqueda bibliográfica? Sobre todo las guías de nutrición para enterar la enteral ESPEM Porque ESPEM hace solo recomendaciones Siete recomendaciones ESPEM es un poco más crítica Hace un poco más de revisión bibliográfica Búsqueda de PADMED Sobre todo con palabras con nutrición, COVID, vitaminas Y manejo de heridas Que es lo que vamos a ver Que no esperábamos tener en un paciente Con tanto tiempo de hospitalización Como presente el paciente COVID Manejo nutricional Ha sido clave ¿Por qué? Porque nos hemos ido dando cuenta Que si tenemos un paciente hospitalizado grave Por mucho tiempo El manejo nutricional ha sido uno de los pilares fundamentales de esto Ha sido siempre manejado por un equipo multidisciplinario El riesgo nutricional se ha calculado en la mayoría de los pacientes Ahí se hace una valoración global Objetiva que no siempre es tan real ¿Por qué? Porque es operador dependiente Y obviamente siempre hemos tenido a la mano La asistencia nutricional Para tener y evacuar las dudas Sobre todo en cuanto a manejo de proteínas Procesos involucrados Muchos ¿Por qué? Porque a nuestro paciente COVID Le pasa esto Está en una fase aguda Donde se produce una fase F Donde el paciente está en shock Está hipovolémico Donde en este momento no pensamos Alimentar Solamente pensamos que nuestro paciente sobreviva Pasada esa fase Donde el paciente sobrevivió Salió del shock Salió de la hipotensión Salió Comienza el estado de catabolismo Una fase FLOW La fase FLOW Ya es más la fase de inicio de recuperación Donde ya empezamos A pensar que nuestro paciente Va hacia una fase crónica Y donde empezamos a pensar Que también tenemos que alimentar a este paciente Porque está consumiendo Toda su musculatura Y está consumiendo Tiene una gran deuda de energía Y para lo cual necesitamos Nosotros Aportarle la misma Ya que él mismo no la va Aumentó su requerimiento Producto de esta injuria De este COVID Y de su fase de shock Que está en recuperación Anomalías metabólicas ¿Qué hacer Cuando un paciente Tiene COVID? Nuestro paciente tiene COVID Y va a tener muchos problemas Entonces vamos a pensar ¿Cómo los vamos a nutrir? Vamos a nutrir Con macronutrientes Ya la mayoría sabemos Cuáles son Hidratos de carbono Y lípidos Rompimos un paradigma aquí ¿Por qué? Porque si tenemos Una molécula de glucosa Tenemos una molécula de lípidos El más común El colesterol Nos dimos cuenta Que este paciente No tenía Un gran consumo Y necesitaba Muchas más proteínas En los tejidos Que muchos más hidratos De carbono Que lípidos Todos sabemos Que los hidratos de carbono Nos van a aportar 4 calorías Y los lípidos 9 calorías Pero acá Lo más importante Resultó Siendo El aporte de proteínas Ventilados 50 a 50 Hidratos de carbono Lípidos No ventilados 30 a 70 Estos porcentajes Fueron variando A medida que Va variando La gravedad De nuestro paciente Cuanto nuestro paciente Es más grave Menos hidratos de carbono Y menos lípidos Necesita Y más proteínas Vamos a ir aportando En algún momento Se pensó Que las proteínas Necesitábamos Esta La lúmina La más frecuente Un gramo Que lo pesó Día en adultos mayores Pero nos dimos cuenta Que nuestro paciente COVID Tenía un alto requerimiento De proteínas Y necesitábamos Aportar Mucho más Primero porque Estábamos en una fase De recuperación Después porque Necesitábamos sacarlo Del ventilador Y después porque Comenzaba Una gran Y larga Fase de recuperación Entonces Más de un gramo Kilo día Por supuesto Si tiene comorbilidades ¿Por qué? Porque hay que disminuir El riesgo De esta complicación Como recién dije Y la redmisión Hospitalaria Y mejorar El resultado funcional Obviamente Un paciente Con una desnutrición Calórico-proteica No es el mismo Que un paciente Biennutricion Micronutrientes Aquí fue mi gran sorpresa Y así descubrí Cómo podíamos ayudarlo Con la alimentación Tanto para COVID Como para las Complicaciones Que teníamos ¿Por qué? Porque vimos Que las vitaminas B C D Zinc Y selenio Eran De más importante Si estaba Todo el mundo Estudiando A ver cómo podía Impedirse la replicación Viral A través de estas vitaminas Entonces dijimos Si vamos a aportar Una gran cantidad De vitaminas No solamente Nos va a servir Para salir De la fase aguda Del COVID Sino para evitar Las futuras complicaciones Que teníamos Después Entonces Pensamos en Módulos Los módulos Miles Proteínas Solas Proteínas En otras Consistencias Módulos Ya Especializados Sobre todo En cicatrización De heridas Pero nosotros Lo empezamos a usar ¿Por qué? Porque tiene Los mismos requerimientos Que tiene Nuestro paciente COVID Entonces nosotros Lo usamos En fase aguda En fase No en la fase Flow No en la E Sino en la Flow Si no ¿Para qué? Porque nos permite A nosotros Ya vamos a ver Los estudios Que dan cuenta De esto Salir Más tempranamente De esta fase Lactobacillus Y glutamina Productos Especializados Para pacientes Renales Hay varios tipos Productos Para pacientes Fórmulas Ya de aporte De energía Tanto caloría Hidrato Carbono Y lípidos Productos Para diabéticos Productos Para más diabéticos Y si no Productos Ya de soporte Alimentario Pensando en que Nuestro paciente Tiene que movilizarse Aquí Hicimos un gran Soporte Y descubrimos Que esta fórmula Especializada Para la cicatrización De heridas Nos servía ¿Por qué? Porque tenían Las vitaminas Los minerales Y los antioxidantes Que nos estaban Diciendo Que le deberíamos Poner a nuestro paciente COVID Y vamos a ver Los estudios Que así lo avalan Entonces Estudiamos un poco más Esta fórmula Especializada En cicatrización De cicatrización De heridas Que si bien Después La seguimos Usando Ya para el manejo De la UPP Pero en el momento Inicial La usamos En el agudo De COVID Tiene 7 gramos De arginina Que nos van a Van a hacer Que se regeneren Los tejidos La glutamina 5 gramos De proteína Que van a aportar Más A la alimentación Enteral O la alimentación A la que yo Le estoy dando La vitamina A Que va a favorecer La regeneración La C Como antioxidante La E Como regenerador La B12 Como ya hablamos Cobre, selenio Y zinc Y hay muchos estudios De zinc Donde Se plantea Que junto con la D El selenio Y la C Impiden la replicación Míral Entonces Ahí definimos Que este era Un excelente módulo Para poner a nuestro Paciente De COVID Ahora vamos a hablar Un poquito Del manejo En UCI ¿Por qué? Porque nosotros No nos llega El paciente Del aire Nosotros Nos llega El paciente grave Lo manejamos En UCI Lo manejamos Con todas Sus comorbilidades Por la mayoría Adulto mayor Enfermedades crónicas Enfermedades múltiples Hipertensos Diabéticos Y obesos Tienen mayor Predisposición A esto Y Hemos visto Que tiene mayor Comorbilidad Al tener mayor Comorbilidad Tienen mayor Mortalidad Sobre todo En los obesos Si Salió un estudio Hace unos días Que un índice De masa corporal Mayor a 30 Da una posibilidad De tener un COVID Más severo Pero que Está peleando La mortalidad Casi en 0 1 O sea Todavía no sabemos Si se mueren Más o menos Pero sí sabemos Que se enferman Más Malnutrición previa Obviamente La respuesta Proteica Está presente A vitaminosis La vitamina D Ha sido fundamental Y Movilidad reducida Siempre tiene Menos respuestas Porque la La musculatura Es menor Preintubación Siempre Alimentación oral Usamos módulos Alimentación por sondas Nutrición enteral ¿Por qué? Porque nuestro objetivo Es un alcance Calórico proteico La ventilación No invasiva Un estudio De la Notification Day En UCI Dice que Solamente Alimentamos Casi el 45% De nuestros pacientes O sea Que el resto Parecería ser Que no tiene hambre O parecería ser Que el médico Priorizó la ventilación Mecánica Pero no la alimentación Sin embargo Para sacarlo Del ventilador Mecánico Va a necesitar Un buen aporte De proteínas Para salir Para que La función Muscular Este óptima O sea Que la ventilación No invasiva Ha sido un pilar Fundamental Pero no siempre Ha sido Prescripta La alimentación En un paciente Que esté ventilado Y en el proceso De winning Obviamente Que no se alimenta Y eso por ahí Nos quedamos Alargando El periodo Y el paciente Sigue sin alimentación La ingesta calórica O proteín adecuada Es sumamente Frecuente En pacientes Con distrés Y ventilación Las complicaciones Mayor duración De la ventilación Que El paciente No recibe Alimentación Y Tiene La dificultad De esto Es que Nuestra máscara Que está ahí Puesta Hace que No permita Que la sonda Este bien Colocada Hace que La sonda Hace que fugue La máscara Y eso no permite Que selle Y obviamente La presión De aire Continua Hace que Se dilate Y se afecte La musculatura Del estómago Y una Afección Diabromática También Naf Un caballito De batalla Por lo menos Nuestro Lo hemos usado Con excelentes Resultados Ha permitido Que No ventilemos Tantos pacientes Si usemos Más Alto flujo ¿Cuántos flujos? 60 litros Es alto flujo No 5 litros 60 litros Es un alto flujo Entonces El momento médico Apropiado Para reanudar La alimentación oral También tiene que Valorarlo el médico ¿Por qué? Porque no es fácil Decirle al paciente Que coma No es fácil Decirle Que se tome el módulo Cuando Le esté pasando 60 litros Por la nariz Y eso lleva Asociado Al calor Y obviamente El paciente No quiere Alimentarse Indicarle Ingesta calórica Proteica Adecuada Independientemente Que esté con la Naf Necesidad De implementar Soporte Siempre Ingesta calórica De proteínas Siempre Es baja Inadecuada ¿Por qué? Porque ya hablamos Tiene 60 litros Y Prevenir O tratar La malnutrición En pacientes Con la Naf Es nuestra meta ¿Qué dice ESPE en las guías? Las guías Dicen que El objetivo Es prevenir Que nuestro paciente Ventilado Entre en un deterioro Nutricional Y una malnutrición ¿Por qué? Porque ahora vamos A ver las complicaciones Relacionadas Con esto Obesos Cada vez más Nosotros en América Todavía no tanto Pero cada vez más Vemos este tipo De pacientes Porque Este tipo de pacientes Trae mucha dificultad Tanto ventilatoria Alimentaria Y de suplemento ¿Por qué? Porque este paciente Es casi imposible Moverlo Si yo necesito Cuatro personas Para mover Un solo paciente Mi personal quedó agotado 1.3 gramos Kilo día De peso ajustado No es el peso real Yo no voy a alimentar Este peso Yo necesito Que mi paciente Gane Gane músculo Pero pierda peso Entonces voy a calcular Su peso ideal Su peso ideal Es su peso actual Menos el ideal Por un coeficiente Que es el 0.036 Siempre es el mismo Esto me permite Saber cuánto gramo De proteína Le voy a dar No darle de más Pero tampoco Darle de menos Y tampoco Aportarle calorías Vacías Como los hidratos De carbono Y los Preservar la masa Y la función Del sistema Músculoesquelético Es imposible Que este paciente Ventile bien Con esa cantidad De masa Grasa Y de Falta de músculo Esquelético Mejorar el anabolismo De este sistema Que ya está afectado Per se Por su misma obesidad Actividad física Controlada Es más fácil Decirlo Que hacerlo Porque La movilización Precoz De estos pacientes Permite una mejor Ventilación Una mejor oxigenación Una mejor tasa De complicaciones Ni hablar de Disfagia Y UPP Porque mover Este paciente Es sumamente Complejo Posición prono Ha sido un tema ¿Por qué? Porque Cuando pronamos Un paciente Cuando ya no había Respuesta ventilatoria Hoy en día Se hace prono Vigil Se hace prono Precoz Entonces comienza Este paciente ¿Se da vuelta Para comer? No Entonces le pongamos Una sonda ¿Le ponemos Una sonda entera? No Tiene reflujo Empezamos a Valorar Y al final El paciente Termina varios días Sin comer Y sin Recibir Nutriente específico Para salir del ventilador Entonces pongamos Una sonda Transpilórica Una cabecera Entre en del embur Sobre todo Si tenemos una enteral Usar siempre Proquinéticos Y parenteral No es la primera opción Yo debo cumplir Primero Todas las opciones Previas Y recién pensar En poner una parenteral Si ya fracasé Con la enteral Puse una Transpilórica Fracasé Con la transpilórica Cambié mi fórmula De transpilórica Usé proquinéticos Recién ahí Uso la parenteral Porque obviamente Va a tener Más complicaciones Posventilación Ahora Esto es lo que Estamos viendo Hoy En estos días Cuando tenemos Un promedio Hospitalizado En Indiza Un par Nos queda un par Que lleva 90 días De hospitalización Con problemas De deglución Severa Difagia Diflusia Limitantes De la ingesta Alimentación adaptada Obviamente No es No hay que darle Una dieta común Hay que darle Una dieta texturada Específica Los Conaudiólogos Han sido un pilar Y sin deglución Si el paciente No logra cumplir Las metas calóricas Proteicas Yo ahí Le agrego Una sonda Enteral De nuevo Aunque piense Que en algún momento Voy a volver atrás No Contraindicaciones Para alimentar Choc No controlado Hipoxemia Hipercadmia Precauciones Ventilación Sin sonda Yo no voy a comprometer La ventilación No invasiva De mi paciente Y lo voy a desconectar En el afán De aportarle Las calorías Y las proteínas Necesarias O Son 5 minutos Se toma el módulo Y lo vuelvo a conectar Si la oxigenación Va a caer Por debajo De lo óptimo Voy a perder El trabajo Que estuve haciendo Todo el día Dilatación En ilio También es una contraindicación Por ende Yo debo pensar bien Y evaluar De forma independiente Y personalizada Cada paciente Así tenga Mil pacientes Debo evaluar Cada uno Para considerar De que mi paciente Reciba Todas las variantes Necesarias Para salir De esta injuria De este Proceso Que es el COVID Procesos intervinientes Post-UCI Cada vez Los vemos más frecuentes Y cada vez Los vamos a ver más ¿Por qué? Porque la estadía Hospitalaria De nuestros pacientes Siempre había sido Un promedio Salvo el gran quemado Que tiene un promedio Mayor Mayor Nuestra estadía Post-UCI Siempre había sido corta Y ahora estamos viendo Una estadía Post-UCI Mayor a un mes Debilidad Adquirida En UCI Todo un capítulo ¿Por qué? Porque ya ahí Intervienen Las secuelas Del shock De la sepsis De la injuria De la inflamación Desnutrición ¿Por qué? Porque ya lo vimos La mayoría del tiempo No alimentamos correctamente A nuestros pacientes ¿Por qué? Porque estamos priorizando La ventilación Porque estamos priorizando La oxigenación La estabilidad hemodinámica Y nuestro paciente Termina desnutriéndose Trastornos de glutorios Muchos Están con sonda Están ventilados Están mucho tiempo Con ventilador Mucho tiempo Con presiones positivas De la día Entonces Traen trastornos De glutorios severos Disfagia severa Que vamos a ver Un poquito a continuación Manejo de secreciones Broncopulmonares Generalmente Quedan Con una secuela Quedan Tracheostomizados Y luego Son manejados 21 días después De colocado Un tubo Orotraquial El paciente Debe tracheostomizarse Así que la mayoría De nuestros pacientes Que no salieron En los primeros días De la injuria Terminan con tracheostomía Precoz Movilidad precoz Siempre y cuando Sea posible Nos hemos visto Superados por la pandemia Así que no siempre Ha sido posible Moverlo Rápidamente Y precozmente O de la manera Que quisiéramos ¿Por qué? Porque teníamos Que tardar Una hora Para vestirnos Una hora Para desvestirnos Y estábamos Una hora Con el paciente Teniendo 12 pacientes Es un poco Complejo El tema De la movilidad Sobre todo En el paciente Denuncio Curación de heridas Ha sido un tema Porque también Obviamente El recurso No siempre Hemos tenido Los cuidados Y ahora vamos A ver por qué Porque les voy a presentar Un caso clínico Donde Cuando nos dimos cuenta La injuria Ya estaba Vamos a hablar Un poquito De difagia Resultado grave Es un resultado grave De nuestro tratamiento Incluye neumonía Reintubación Y hospitalización Nuevamente En UCI Mortalidad Aumenta la mortalidad Si nuestro paciente Quedó con secuela De difagia Trastorno de dilución Mira el tiempo Cuatro meses Posterior A que yo le saqué El ventilador A este paciente Sigue con trastorno De glutorio Un porcentaje Importantísimo Un 29% Canula tracheal Prolongrada Obviamente No voy a alimentar Vida oral Si yo tengo La canula de trachea Puesta Tengo que Hacer test blue Ver que no De gluta Ver De probar La canula de defonación Desconectarlo Del oxígeno Es un proceso Largo Sedioso Donde nuestro paciente No está recibiendo Todo el aporte Y nutrición Suplementaria Si no se alcanzan Los requerimientos Calórico Proteico O sea Para enterar Siempre Para alcanzarlo Podemos hacer mixtas Si en algún momento Se pensó que no Y muchas guías Lo contraindican Pero en este momento Si se plantea Como una alternativa Para cumplir las metas Alto riesgo De broncoaspiración Sondas Durante la Si tenemos un paciente Que requiere Entrenamiento De evolución Debo retirar La sonda Enteral Y hacer nutrición Parenteral No siempre lo hemos hecho Lo hemos descubierto Con las guías No siempre lo podemos hacer No siempre está disponible Uno para alimentarlo Parenteralmente Necesita tener un catéter Necesita tener cuidados Y los riesgos De la infección Permanente Asociados A los cuidados De la salud También están presentes Y debemos Tener en cuenta De que por ahí Hay que Ir avanzando Un poco más rápido Y no siempre Podemos ponerlo Trastorno De dilución Posterior a la Extubación También 21 días Tercer edad Obviamente Tercer edad Todo tarda más Tercer edad Todo se complica más Por ende La clave es Que la tercera edad No llegue a UCI Que no sea necesario Tener un paciente De 80 De 70 años O más En ventilación mecánica Con sondas O con estos riesgos Intolerancia Se va a dar la dosis Completa En la primera semana Si no funciona Le cambio la fórmula Si no funciona Le cambio una fórmula Mi tercer fórmula No funciona Le puse una alimentación Para entender Limitantes Que yo no progrese Que yo no llegue Al cálculo De mi requerimiento Mi paciente Este enilio O mi paciente Tenga inestabilidad Unas por presión Ha sido increíble Verlas Yo pensé Que nunca Las iba a ver Por lo menos De esta magnitud O de esta consecuencia De Pensar Que antes No teníamos Un paciente Hospitalizado 90 días Y ahora sí Y lo tenemos Con esta secuela Epidermis íntegra Grado 1 Pero está enrojecida Voy a tomar Un poquito de agua Hay una epidemia reactiva Que es donde yo Tengo que actuar Este es el momento En donde yo Debo actuar Y debo evitar Que esto progrese Epidermis ya Y dermis Con flictena Ya hay una descalación Y gretas Ya hay un daño Y yo No debería haber llegado A esto Ni hablar Que llegó al tejido Subcutáneo Los bordes Están indefinidos Ya comienza El periodo necrótico Ya empieza A haber exudado Ya puede haber Tunelización Y desde Un pequeño Una pequeña UPP Grado 3 Pueden aparecer Cavernas Y túneles Y convertirse Al realizar Un aseo quirúrgico En una gran UPP Músculo Y puede alcanzar Sobre todo Sacra Puede alcanzar Articulaciones Y huesos Y convertirse En un tratamiento Que De no haber intervenido En la fase 1 Llegar A la 4 Y tener un tratamiento De 8 semanas De antibiótico Hay una gran diferencia Sobre todo En la estancia hospitalaria Que ya a esta altura Para tener una úlcera Grado 4 Debemos hablar De más o menos 70 días Causas Presión El mismo organismo Hace presión El mismo organismo Está en prono El mismo organismo Está sentado Sobre su hueso Entonces Ese hueso Hace presión Y da Un enrojecimiento Que es el grado 1 Si se haya Ya hay un roce La sábana El aparato Todos los cables Todo lo que es Indumentaria Todo lo que es Apósito Fricción Ya Voy arrastrando El tejido Células muertas Y microclima Sobre todo Humedad Van a ser factores Que agraven Mi riesgo De padecer Una UPP La escala de Emina La descubrí Preparando esta clase Me pareció Súper Aplicable Es una Marca Cada sigla Marca Un estado Estado mental Movilidad Incontinencia Humedad Nutrición Y actividad Cuanto más puntos Tengo yo Más riesgo De tener Una UPP Grado 4 Tengo yo Súper buena Súper aplicable A la par del paciente ¿Por qué? Porque nosotros Tenemos la posibilidad De hacerla Y de saber Si nuestro paciente Deambula Si nuestro paciente Tiene alguna Complicación Lo vamos a ir viendo Y vamos a ir Calculando Y cuanto más puntos Tenga Peor va a estar Características Dimensiones Cuanto más profunda Y más ancha Peor Exudado Secreciones Cero hemáticas Cero purulentas Necesitan o no necesitan Tratamiento antibiótico Tecido existente En el lecho de la lesión Tengo una placa necrótica Que debo debridar Necesito un cirujano Plástico Que me ayude Con la herida Bordes Los bordes Están limitados Los bordes Están definidos O tiene bordes irregulares Los bordes Pasan de una etapa 3 A una etapa 4 O viceversa Estado de la piel Perilesional Mi piel Perilesional De mi UPP Grado 4 También tiene un UPP Grado 1 Todas son preguntas Que nos vamos haciendo Y vamos sabiendo Cómo va a evolucionar Nuestro paciente Dolor Al paciente le duele Generalmente Siempre le duele Pero que Nuestros pacientes Tienen tanto Nivel de analgesia Colocado Por el ventilador Por El mismo proceso De COVID Por la fiebre Que la mayoría No es tan bruto Y cuando nos damos cuenta Y empezamos a retirar Todo Y empezamos a hacer El score de EVA Para el dolor Nos damos cuenta Que la lesión Ya está delimitada Revecho Es una escala De valoración Del proceso De cicatrización Que va disminuyendo Los puntos A medida Que va cicatrizando También súper aplicable A la par Del paciente Evidencia Encontramos De todo ¿Por qué? Porque mi primera Búsqueda de evidencia Fue Cómo voy a nutrir A mi paciente Para que no llegue A tener la complicación O para poder Mejorarlo En su Tratamiento De COVID Inhibidores De la vitamina D Mejoría Producen Una mejoría ¿Por qué? Porque activan Progestágenos Y a su vez Liberan Interleuquina Y estas Interleuquina Actúan como Un antiinflamatorio Intervenciones Nutricionales Sin Selenio Y vitamina D Que son las primeras Que yo le dije Que eran sumamente Importantes Cuando hablamos De módulos Y ahí descubrimos Que podríamos poner Que podíamos poner Los módulos Antes ¿Por qué? Porque está intentando Demostrarse Que aumentan La resistencia Antiviral Contra el COVID Rol de las vitaminas D Sobre todo Importantísima En infección Progresión Y severidad Si se vio Que el déficit De vitamina D Severa Hacía que el paciente Tenga un COVID Más severo Pero no Que deje de padecerlo Ni mucho menos Curarlo con vitamina D Pero si un paciente Con un déficit Severo de vitamina D Tenía Mayores complicaciones Y un peor Un peor Grado De COVID Padeciente Vínculo de vitamina D Y COVID Acá Había que distinguir Los hechos de la ficción Este es un artículo Súper interesante ¿Por qué? Porque nos permite saber Que no vamos A curar el COVID Pero que si El déficit Nos va a hacer mal La perspectiva De la vitamina D COVID Un vínculo Existente La deficiencia De la vitamina D Aumenta la gravedad Sí Pero no aumenta La mortalidad O por lo menos Todavía no lo pudimos Demostrar Micronutrientes En pacientes diabéticos Con úlceras Nos dimos cuenta Que nuestra mayoría De nuestros pacientes COVID También eran diabéticos También había que Micronutrientes Y también tenían úlceras Y algunos Ya hasta ingresaban Con úlceras Por los cuales Tuvimos que Hacer Todo Como un apuntalamiento En Decir Voy a alimentarlo Voy a corregir Con insulina Pero voy a seguir Alimentándolo Y no porque Las glicemias Estén elevadas Voy a dejar de alimentar Nutrición Y úlceras Siempre han sido Un tema Y nos permiten A nosotros Mejorar El resultado De las respuestas Si nosotros Nutrimos bien A nuestros pacientes Aportamos las proteínas Necesarias Aportamos las vitaminas Necesarias Le damos Arginina Glutamina En las últimas guías De De Espen De gran quemado Ya apareció La glutamina Como algo que Sí era recomendado No hasta ese momento Las guías salieron En el 2019 Y ya aparecieron Bueno Esto es igual Está recomendado Y por ende Manejo enteral Para tratar Las búlceras Por ende Si yo no llegué A las calorías Y a las proteínas Necesarias Para tratar Mi paciente Que ya está En fase de rehabilitación O porque tiene Edifagia O porque El paciente Tiene intolerancia Yo debo Agregarle Nutrición enteral Voy a presentar Un caso clínico No se espanten Con las fotos Nos pasó a nosotros En Indiza Puede pasar Y yo creo Que ha pasado Mucho más Hemos tenido Severas Y hemos tenido Mejores Pero este Es un caso Representativo Porque estuvimos Hasta el último día Con Tratando El tema De su piel Paciente Masculino 67 años Joven Muchas comorbilidades Vamos a ver Neumonía COVID Síndrome de estrés Severo Traqueostomía Ventilación mecánica Prolongada Insuficiencia cardíaca Congestiva Secundaria Su patología de base Un usuario de marca PASO Hipertenso Encefalopatía Severa No convulsiva Que en algún momento Pensábamos que Nos iba a recuperar Que requirió Varios Varios días De retiro De la sedación Para Empezar A descubrir Cuál era Su verdadero Estado neurológico Su glauco Alcon Y recién Ahí Empezar A plantear Un proceso De rehabilitación Delirium Todo el paciente Internado En UCI 72 días Tiene derecho A tener Delirio Debilidad Quirida En UCI Lifagia Y un OPP Que nos costó Y nos dio Varios dolores De cabeza Como antecedente Asma O sea Un pulmón Ya de daño Con daño Hipertenso Severo Bastante mal controlado Y un usuario De marca paso Cuando nos dimos cuenta Teníamos esto Y llevábamos 40 días Teníamos una placa Necrótica Y una gran Úlcera Con grado 1 Grado 2 Y grado 4 Cuando pensamos En descubrir Esto Empezamos A Debridar La zona Necrótica Rehabilitación De la ventilación Metálica Seguíamos En ventilación Hidrocoloides Para sacar La UPP Alimentación Hiperproteica Ahí ya nos pusimos Un poco más Exigentes En darle Muchas más Proteínas Pensando que Esa piel Iba a tener Que cicatrizar Colágeno Hidrolizado Por sonda Y formula Especializada Para heridas Ahí comenzamos A usarla Yo creo que Llegamos tarde En los otros pacientes Ya aprendimos De que Había que usarla antes ¿Por qué? Porque no queríamos Llegar a esta A esta etapa Del paciente Llevamos solo 40 días De los 73 Que estuvo Hospitalizando Ahí Ya habíamos Hay una foto En el interin Que me falta Que es cuando sacamos La placa necrótica Pero Había una Había una Alteración Y se veía Además Entonces Decidí Omitirla Y pensar Que en esta Ya llevábamos 45 días Desde el inicio La placa Ya había sido Removida El día 40 Y estábamos Bastante bien Esta foto Es más o menos 48 días Abajo Se vería La placa Pero no se ve Esta es la vez Traqueostomía Oxígeno Rehabilitación Alimentación Con las que No seguíamos Y la fórmula Especializada Para heridas Que si nosotros Veríamos la parte Inferior de la imagen Ahí estaría La placa Ahí Ya llevábamos Muchos más días 55 días Nuestros bordes Habían empezado A mejorar Había mayor Movilidad del paciente El paciente Ya estaba despierto Ya estaba un poco Más cooperador Seguíamos Con la alimentación Hiperproteica Oral Con fono Ahí comenzamos Oral con fono 55 días Llevábamos Ya Cura avanzada Del UPP Perdón Ahí hay un error No es SUPA Es UPP 2 a 3 centímetros Habíamos disminuido Y la fórmula Especializada De heridas Continuaba Siendo un aporte Ahí 65 días Bien Ya había cicatrizado Solamente Nos quedaba Un pequeño borde Movilidad Asistencia Ligera Alimentación Seguíamos insistiendo En nuestra alimentación Hiperproteica Colágeno hidrolizado Habíamos vuelto A ponerlo Y la fórmula Especializada De heridas Que el día De hoy Sigue 72 días El día Del alta Esta foto Es pre alta Donde ahí Si se visualiza La cicatriz De la placa Necrótica Y obviamente Una UPP Grado 1 Enrojecida Pero no Rota la piel Rehabilitación Alimentación Colágeno Y la fórmula Especializada De heridas Estuvieron desde el día 40 Hasta El día Que se fue De alta Y actualmente El paciente Lleva como 100 días Desde su inicio De COVID Y sigue Consumiendo En su domicilio Ya La fórmula Especializada De heridas Para evitar esto ¿Por qué? Porque el paciente No salió Caminando Perfectamente A su casa Todavía Continúa Su rehabilitación En el domicilio Esto Es lo que Quisiéramos ver Después de todo Lo que les hablé Esto es Algo que nos Debería llamar La atención Así es Como deberíamos Haber mirado A este señor Previo A los 40 días ¿Para qué? Para evitar Tener después Esta placa Necrótica Y esta UPP Grado 4 Y mezcla Con grado 3 y 2 Y que el paciente Se vaya con Un UPP Grado 1 Sugerencias Para que no nos pase Obviamente Sonda precoz Alimentación Aporte de suplementos Desde la fase En que uno Inicia la alimentación Debe aportar Suplementos Sobre todo Los suplementos Que ya tienen Las vitaminas Y el complemento Necesario Para la cicatrización De heridas Posición prona No es un impedimento Requerimientos energéticos Si tienen Y disponen Como nosotros Tenemos en Indiza Calorimetría Indirecta Si el paciente Está ventilado Si no Una isocalórica Progresiva Pero en fase Temprana Oxígeno Consumo de oxígeno Si no tengo Calorimetría Mido en catéter De la arteria Pulmonar Y de ahí Voy calculando Para ver Cuál es mi requerimiento O producción De dióxido de carbono También derivado Del ventilador Me van a dar Un gasto energético Si yo no tengo Nada de esto Le calculo La fórmula En pacientes Ventilados Administración calórica En fase temprana Hipocalórica Sin exceder El 70% O sea En una fase Inicial De mi gasto Energético Al tercer día Yo ya debo Estar En mi 100% Las ecuaciones Predictivas Iniciales Hipocalóricas Más o menos Un 70% Durante la primera semana En sexta En UCI Que se supone Que estoy en una fase E Y después Ya inicio La fase Flow De recuperación Y de rehabilitación Donde yo ya Debo llegar A una alimentación Hipocalórica Hiperproteica Evitar La sobrealimentación Ha sido un fantasma El fósforo Ha sido Impensada Las veces Que lo hemos Controlado ¿Por qué? Porque Teniendo un fósforo Por debajo Del estimativo Normal También Es mayor riesgo De tener alguna Complicación De síndrome De síndrome De realimentación Y como conclusión Ya para terminar Ya llevo como una hora Espero que les haya servido Como comentario general Estabilizado Siempre debo alimentar No debo llegar A que mi paciente Tenga un UPP Posición prono También cuidar Las zonas de apoyo Y alimentar Siempre Objetivo inicial 30% Del gasto Medido La fórmula Debe ser Siempre En aumento Paulatino No porque Yo le calcule Que tiene que tener 2000 calorías Las voy a iniciar El primer día Sin calorimetría Indirecta Calculo 20 a 35 Kilocalorías Soporte Con suplementos Siempre Lo aprendimos Ahora en COVID Aporte correcto De vitaminas Y oligo Elementos Tanto como Para mejorar El resultado De COVID Para hacer Que nuestro Padecimiento De la enfermedad No sea tan grave Y para tratar Las complicaciones Posteriores Que vienen Objetivo Proteico Obeso Todo un tema ¿Por qué? Porque no le vamos A alimentar Con su peso real Sino con su peso ideal Que obviamente Es lejano El que tiene Residuo gástrico Si yo tengo Una sonda Gástrica Y no tengo Posibilidades De medirla Si o si Debo medir El residuo gástrico A pesar de que Ya no se use No nos hayamos Puesto nunca De acuerdo Entre si es 250 A 500 ML Cuando yo debo Suspender Siempre mayor A 500 Suspender Y cambiar Al naso Y un alo A 2 M Así Dos garrazos Omega Hay poca evidencia Es poco clara Y poca Referencia Bibliográfica Así que todavía No están recomendados Intolerancia Modificar Fórmulas Modificar Fórmulas Tres veces Modificar La fórmula Es lo que dicen Las guías Y luego Nutrición Parentena Mantener Glicemia Acordes Yo no voy a dejar De alimentar O no voy a dejar De aportarle Proteínas O no voy a dejar De aportarle Módulos A mi paciente Que esté Hiperglicémico Mejor correjo La glicemia Y sigo alimentando Monitoreo Glicéridos Electrolitos Bósforo Potasio Emangrecio Siempre Sobre todo Fósforo ¿Por qué? Porque voy a Controlar Si estoy En el aporte Correcto O he pasado Mi fórmula Y he sobrecalculado Mi paciente O por peso O porque Le calculé la fórmula Cuando pesaba 50 kilos Y hoy en día Pesa 35 Yo sigo alimentando Como 50 Yo creo que eso Hay que irlo modificando Y hay que ir Controlando Y final Muchas gracias Muchas gracias A usted doctora Por este Excelente Webinar Que nos ha Que nos ha dado El día de hoy Los puedo invitar A todos ahora A los que estén Interesados En hacer algún tipo De pregunta Lo realicen Por nuestro chat Está abierto Y estamos recibiendo Preguntas Para que la doctora Pueda contestar Voy a ver Sí Tenemos un par De preguntas A ver si tú Me las quieres Ir haciendo Ajá Aquí Las voy leyendo ¿Cómo ha sido La eficacia De la fórmula De curación De heridas Y dosis Usada por pacientes? Omar Santamaría Pregunta Ajá Nuestra fórmula Ha sido Hipocalórica Hiperproteica Y hemos Adicionado La fórmula Tanto de Colágeno hidrolisado Y la fórmula De Para cicatrización De heridas La formulación De cicatrización De heridas En la mayoría De los pacientes Sí Acá Sigue Sigue Preguntan ¿Podría especificar Qué características Puntuales Tenían las fórmulas Específicas Que usted refería? Mira Nosotros usamos Si quiere Te puedo dar Las marcas Si no hay problema Ustedes me tienen Que dar Lo que hay para eso Usamos fórmulas De 1.5 Gramos Kilo De proteína En fórmula General Y le agregamos 30 gramos De proteína De colágeno Hidrolisado Y le agregamos Valor De 3 sobres De A-Vintra Que nos darían 15 gramos Más de proteína Y nos aportaban Los oligoelementos Y las vitaminas Necesarias Perfecto Acá preguntan En caso de no tener Disponible proteína En polvo ¿Podemos usar Aminoácidos Endovenosos? Mira Nosotros Hemos tenido Los 1300 pacientes Solo 3 casos Que usamos Aminoácidos Endovenosos Solamente Asociados A una alimentación Parenteral Porque no llegábamos Con el requerimiento Y el paciente Tenía una intolerancia Gástrica Una diarrea Aguda Profusa Que no permitía La alimentación Oral Estábamos Solamente Con Evitando La traslocación Bacteriana De la que ya tenía Y hacíamos Parenteral Y usábamos Aminoácidos Endovenosos Pero solamente En 3 casos De todos los pacientes No te podría decir Si sería lo indicado No hay reporte De que se haga Aminoácidos Endovenosos Solamente Para llegar Al aporte Proteín No he encontrado Nada del tema Yo lo busqué En el momento En que nos pasó Con el primer paciente Y no hay No hay todavía Evidencia Que diga Que puede usarlo Solamente Aminoácidos Endovenosos Solo Me parece Que esta ¿Cómo ha sido Su experiencia Con fórmulas Para cicatización De heridas En pacientes Diabéticos? ¿Se puede administrar? Mira Nosotros lo hemos Administrado igual Y hemos Por eso Que yo hice El hincapié De que Preferíamos Corregir Las glicémias Mantenerla Al paciente Norma glicémico Y usar Fórmula De cicatrización De heridas Perfectos Por el momento No tenemos Más preguntas En el chat No sé Si alguien Querrá Hacer Una última Pregunta Vamos a esperar Unos minutitos Le voy a contestar A Daniela Calderón Un poquito Ajá Sí Porque ahí Se nos pasó Una Dice ¿Cuántos gramos De proteína Kilo Peso Se le estaban Dando al paciente Para la recuperación Del UPP Bueno Nosotros dimos En este paciente Específico Que pesaba 60 kilos Le dimos 2.5 gramos De proteína Kilo Peso Sabiendo Que el paciente Tenía una función Renal normal Y Que Estábamos Haciendo un aporte Proteico Puro En la alimentación Él tenía 1.5 gramos Kilo De proteína Nosotros El resto Lo aportábamos Tanto en módulo Como en proteína Hidrolizada Acá están agradeciendo Muchas gracias Y dice ¿Cuánto es la dosis De arginina Recomendada En UPP Grado 3? Ah Mira Nosotros En arginina Usamos 7 Gramos Lo multiplicamos Por 3 A 4 Y ahí Vemos Que son las calorías También Hacemos Como una equivalencia Pero usamos 20 gramos Seguramente No menos Acá bueno Están diciendo No es pregunta Solo Destacar Y agradecer Que mencionen La labor De los fonodiólogos En el contexto COVID Y la devolución Como área De verdad Que es muy importante Lo comentario Y como lo enfocó Usted También En la En la presentación Me sumo También a eso Agradecimiento Muchas gracias ¿El cálculo De requerimiento Calórico En paciente Obeso ¿Lo realiza Con peso ajustado? Sí 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 o sí No puedo calcular El requerimiento De ningún paciente Que pese más de 100 kilos Porque no me darían Las proteínas Para darle En el transcurso Del día No podría Suplementarlo Con nada Todas las fórmulas Y todo está calculado Hasta 90 kilos Si uno empieza A buscar bibliografía Es hasta 90 kilos Todo lo que está escrito Entonces se calcula Por eso es que yo Hice hincapié También en la fórmula Del cálculo Del peso ideal Perfecto Su experiencia No entendí la pregunta Sobre la albúmina Pero María José Con pacientes Con perfil bioquímico Depletado Probablemente Se refiere Con albúmina baja Sí Mira Todos los pacientes Post COVID En su inicio La mayoría Han ingresado Con albúminas Normales Y en el En el contexto De a la semana Controlamos Nosotros sí Hacemos calorimetría A la semana Controlamos Hacemos un balance Nitrogenado Hacemos un cálculo De nitrógeno Auréico Y Vemos que Nuestro paciente Independientemente De las proteínas Que nosotros Le hayamos aportado En el proceso agudo Consume la proteína Y baja la prealbúmina Y la albúmina A la mitad Entonces No nos Controlamos La albúmina Sí La controlamos Pero para un seguimiento Posterior No nos guiamos Por la albúmina Para alimentar O no alimentar No Nos guiamos Por fósforo Por calorimetría Por fórmula Por balance De nitrógeno Auréico Muchos Contamos mucha orina 24 horas Y calculamos Pero no solamente Por la albúmina La albúmina Es algo más Que le sumamos A lo que ya tenemos Pero no solo Por albúmina Acá En caso de tener Enfermedad renal Predialisis Ya sea Tapa 2 3 O 4 El cálculo De requerimientos Proteicos ¿Cuánto se podría Dar máximo? Mira Si el paciente No está en diálisis La guía Dicen de 0 a 8 A 1 De proteína Kilo Peso Pero En este En este caso Hemos dado más Y también Hemos usado Fórmulas Módulos especializados Para pacientes Dialíticos Incluso El otro día Estuvimos En una charla Con una Con una doctora También En un Webinar Que me invitó Leonardo Donde Yo hice Esta pregunta Porque Y me dijo Que hasta 1.5 Ellos también Lo daban Y yo creo Que esa era La respuesta Que yo esperaba Para confirmar Lo que yo estaba Haciendo Hasta 1.5 Es lo máximo Que me animaría A darle A un paciente Renal Si bien Ya está En etapa 2 Y 3 4 Lo más probable Es que el COVID Agrave Su falla Renal Y termina En una diálisis En el proceso Agudo Y después Vayamos No siempre Quedan en diálisis Permanente Pero si ya El paciente Tiene una injuria Renal Previa Agravado Por el COVID Que es una enfermedad Sistémica Inflamatoria Que afecta Tanto pulmón Como vaso Como riñones Yo no me animaría A dar más De 1.5 Perfecto Aprovechamos De agradecerle Nuevamente Doctora Muchas gracias Por su excelente Participación Estamos Inaugurando Nuestro Ciclo De Webinar Tánchile Así que Empezamos Con Con usted Así que Excelente Muchas gracias A todos También Por la participación Y vamos a dar Por finalizado Este webinar Muy buenas noches A todos Que estén bien Muy buenas noches Hasta luego Chao Gracias